Te diste de mí, te alejaste de mí Sin ninguna explicación para entender ¿Por qué? Yo enamorado llamé Hola mi amor, ¿cómo estás? Y cruelmente tú me respondiste, todo se acabó Quiero que tú vengas a decirme el motivo Quiero verte cara a cara y que me digas la verdad Que yo esperando quedé, pues ella nunca llegó Y el frío invierno azotando mi rostro era Navidad Que Navidad pasé, que Navidad tan cruel Y ya no estabas tú para escucharte decir Feliz Navidad mi amor, feliz Navidad Feliz Navidad Quiero que tú vengas a decirme el motivo Quiero verte cara a cara y que me digas la verdad Que yo esperando quedé, pues ella nunca llegó Y el frío invierno azotando mi rostro era Navidad Que Navidad Que Navidad pasé, que Navidad tan cruel Y ya no estabas tú para escucharte decir Feliz Navidad mi amor, feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Que Navidad pasé, que Navidad tan cruel Y ya no estabas tú para escucharte decir Feliz Navidad mi amor, feliz Navidad Feliz Navidad Que Navidad pasé, que Navidad tan cruel Que Navidad tan cruel Y ya no estabas tú para escucharte decir Feliz Navidad mi amor, feliz Navidad 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 Feliz Navidad